Este ha sido el vídeo más visto en España en YouTube en tiempos de COVID. Es el Resistiré 2020. Y este otro, las canciones del coronavirus, del Rubius, el que más me gusta ha tenido. Así lo recoge un estudio desarrollado por investigadores de la Universidad Politécnica de Valencia. En él han analizado cerca de 40.000 vídeos sobre la COVID-19 difundidos a través de YouTube hasta el 30 de abril. Los vídeos que han tenido un impacto más grande en los usuarios, es decir, con diferencia o no mayor cantidad de visualizaciones y de likes, han sido vídeos orientados al entretenimiento. Vídeos musicales y vídeos orientados fundamentalmente a la gente joven, como por ejemplo el vídeo del Rubius, que destacamos como uno de los vídeos de mayor impacto sobre coronavirus que hemos recopilado en nuestro trabajo. Y también vídeos musicales como Resistiré 2020, que ha sido uno de los que ha obtenido mayor impacto igualmente. El estudio también recopiló vídeos internacionales de alto impacto sobre COVID-19. El que más comentarios registró casi 86.000 fue este. Publicado por la CNN recogía la predicción de Bill Gates sobre cuándo se produciría el pico de contagios. Y fueron precisamente los medios de comunicación los canales con mayor número de publicaciones sobre COVID-19. Los resultados nos indican que principalmente los medios de comunicación, sobre todo nacionales, han tenido un gran impacto. Han sido los canales para los cuales se ha obtenido una mayor cantidad de vídeos. Hay que decir que ya eran canales muy importantes en YouTube antes de coronavirus. Ya eran canales con una audiencia muy importante y un número de visualizaciones y de likes de impacto importante. Por lo tanto, se han beneficiado de ese mayor tráfico de audiencia para poder generar impacto con esos vídeos. El estudio también constata cómo el número de vídeos sobre COVID-19 aumentó a partir del establecimiento del estado de alarma y fue disminuyendo en el tiempo con algunos repuntes vinculados a decisiones políticas.